Estamos en contra de que el municipio de Durango pague la energía eléctrica del excuartel Juárez, porque se trata de una cantidad muy alta. Son más de 7 millones de pesos que asumiría el municipio, y definitivamente habrá que preguntar por qué motivos se gastan ahí y no en otras áreas. Fue así como lo aseveró Manuel de la Peña de la Parra, regidor de Movimiento Ciudadano. Estamos en contra de que el municipio pague la energía eléctrica del excuartel Juárez, y voy a decir por qué, porque se trata de una cantidad muy alta, más de 7 millones de pesos que asumiría el pago el municipio, y que sin duda alguna habrá que preguntar por qué los gastamos ahí y no en otros lugares. ¿Por qué, por ejemplo, el año pasado, cuando comunidades de la sierra se quedaron sin agua, porque no pudieron pagar su recibo de energía eléctrica, el municipio no cubrió ese pago? ¿Por qué colonias y fraccionamientos que hoy no tienen alumbrado público, porque no pagaron su recibo de luz al no estar municipalizados, siguen sin tener este servicio? Y estos personajes, en este otro caso, sí se lleva a cabo el pago. Estamos en contra de que el municipio cubra las deudas de unos, y no se analice el por qué es así y otras no. No se puede negociar con 8 o 10 millones de pesos. El hecho de que no vengan a manifestarse a cabildo los comerciantes del excuartel Juárez, dijo el regidor emesista, este dinero se pretende sacar de las arcas municipales, y no estoy de acuerdo. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.